Que ninguna familia comience cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor Una pareja se ayude en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo se pare uno más soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie te quiera en la vida en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin tener lo que venga después La familia comience sabiendo cualquier donde va Y el hombre retrate la gracia de ser un papá La fe sea cielo de luna y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén 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 La familia celebra el milagro del beso y el mar, que el marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos se encuentren las fuerzas de Coimbra y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, vive el hombre que trate la gracia de ser un papá, la estrella, cielo y ternura y afecto y calor, que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Amén. Bendecido Señor, la mía también. 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 Amén. Bendecido Señor, la mía también.